Por medio de sus canales oficiales, Unión San Felipe oficializó al argentino Juan Manuel López como su flamante director técnico en reemplazo del cesado Germán Cavalieri. López llega luego de ser asistente técnico en Colombia, aunque ya tuvo un periodo en el conjunto con Caguino durante el 2019 como ayudante técnico de Germán Corengia. Y ahora tomará las riendas de un equipo con una irregular campaña que marcha en la sexta posición de la tabla de colocaciones de la primera B. Universidad Católica está pensando en cómo potenciar el plantel para ir por el título en la segunda parte del año. En ese sentido, una cara nueva está a un paso de retornar a la precordillera. Se trata de Clemente Montes, jugador del Celta de Vigo B en España, que partió a inicio del 2023 con el fin de vivir su primera experiencia en el extranjero. Según informó DS Sport, el cuerpo técnico cruzado ya tomó contacto con el delantero para avisarle que lo quiere de vuelta, esta vez con la intención de darle aquellos minutos que no se le pudieron prometer a inicio de temporada. Por otro lado, el Lausé también está en la búsqueda de un lateral derecho tras la partida de Mauricio Isela, y el nombre que más ha tomado fuerza es el de Guillermo Soto, que milita actualmente en Huracán en Argentina. Aunque de momento la dirigencia del cuadro tras Andino no ha recibido ninguna oferta formal por parte de los cruzados por el jugador. Por su parte, el técnico Ariel Holland quiere dos volantes más en el plantel, aunque la prioridad en este momento por razones económicas es el lateral. El jugador de Colo Colo, Carlos Palacios, conoció el castigo que le aplicó la Comebol por la expulsión sufrida en el partido de Copa Libertadores ante Boca Juniors, en la tercera fecha del Grupo F. A raíz de esta falta, Palacios quedará fuera de los próximos dos encuentros de su equipo en el torneo internacional. Por ello, se perderá el partido del martes con Mónagas, en Venezuela, y el sucesivo frente a Boca Juniors, en Argentina. Universidad de Chile es uno de los equipos menos goleadores en el presente campeonato, y en virtud de ello, el elenco azul busca alternativas para reforzarse de cara al segundo semestre. En ese sentido, de acuerdo al medio de cooperativas, surgió el nombre del delantero Lucas Hazón, jugador de Vélez Arfil, y que ya estuvo a cargo del técnico azul Mauricio Pellegrino, entre el 2019 y 2022. Y según la misma fuente, el entrenador de la U, conversó con el futbolista, quien presuntamente busca su salida del club para apostar por una mayor continuidad. Sin embargo, la llegada del futbolista dependerá del cubo de extranjeros en el elenco estudiantil, y en ese sentido, la apuesta es por la nacionalización de Federico Mateos, o por la salida de alguno de los foráneos. Diego Aldez fue el mejor de su equipo, y anotó un golazo, pero Club América sufrió una dolorosa remontada en la serie ante su clásico rival, Chivas de Guadalajara, al caer en el partido de vuelta por 3-1, y quedó eliminado del clausura mexicano en semifinales, con un marcador global de 3-2. Una de las figuras de Unión Española es Sebastián Pérez, el portero ha recuperado el nivel que alguna vez tuvo en Universidad Católica, y su rendimiento ha tenido mucho que ver con el alza de su equipo. Sin embargo, su buen momento dentro de la cancha contrasta con un dama personal, así lo dejó saber, en entrevista con el medio de TNT Sport. Salirme un poco, quiero mandarle un sentido mensaje a mi señora, que el martes la van a operar de un cáncer que tiene, yo espero que salga todo bien, para que podamos vencer ese maldito cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!